Muy bien, ahí veíamos el informe entonces, analizando un poquito lo que está pasando en las cárceles bonaerenses. Para hablar de este tema, lo tenemos a Ignacio Dilliano, quien es director de recepción de denuncias y análisis del Comité contra la Tortura en la Comisión Provincial por la Memoria, y a Inés Oleastro, que es integrante de Atrapamuros Colectivo Educación Popular en Cárceles. ¿Verdad? ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Bienvenidos. Sí, bien. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Ignacio, primero para empezar a hablar un poquito de cómo están las cárceles hoy en la Provincia de Buenos Aires. Hace muchos años que viene en conflicto, pero ¿se intervino el sistema penitenciario? ¿Cambió algo? No. El micrófono te pide. La realidad es que no, desde que arrancó la intervención no ha cambiado nada. De hecho, lo que marca esta intervención es una de las otras tantas intervenciones. Ya hubo en el 2001. Del 2004 al 2009, ininterrumpidamente, los gobiernos provinciales han hecho la intervención. La anterior a esta fue en el 2014. Y la realidad es que el panorama no cambia y además muestra claramente que no es una cuestión de emergencia, sino que es una cuestión estructural. Claro, digo, esto es que es mucho más allá de cualquier intervención. Hace mucho tiempo se habla de una sobrepoblación en las cárceles y además la situación general de los internos es muy mala en la provincia. Sí, tal cual como decís, la verdad que ya el término sobrepoblación queda chico. De hecho, nosotros en los informes anuales que hacemos ya lo venimos poniendo como un eje que esto, la sobrepoblación, es un término que no alcanza y tenemos que hablar de sobreencarcelamiento. Ya que esto hay que entenderlo como una política estatal que va de la mano de las agencias policiales y judiciales, que el residual termina siendo lo que es la agencia penitenciaria. Y claramente esto lo que lleva es que no es una cuestión de cupo y esto sobrepasa y obviamente los que se ven cada vez más afectados son todas las personas que se encuentran detenidas. Que a esto también tenemos que incluir a los jóvenes porque por más que desde los diferentes estados, digo, en las políticas de estado se habla de que los niños y niñas están en otros lugares que parecen que no son cárceles. No, la realidad es que son cárceles, están en celdas, no están en habitaciones y padecen las mismas vulneraciones de derechos que padecen los adultos. Ahora Inés, si vos trabajás con la parte más humana, digo, de todo esto, estamos hablando de superpoblación, pero también hablamos de cuestiones edilicias y demás. A ustedes les toca trabajar con los privados de la libertad. Y seguramente tenés un contacto muy, muy asiduo con ellos. ¿Qué realidad te cuentan? ¿En qué situación están ellos? Bueno, nosotros tenemos trabajo en nueve unidades de la provincia, mayormente cerca del Radio de la Plata. ¿Qué es lo que hacen? Y hacemos talleres de distintos tipos que van desde comunicación, revista, radio, arte popular. Hay un poco de todo, digamos. Va variando también dependiendo de las unidades. Trabajamos en unidades de mujeres y de varones de distintos regímenes y en un instituto de menores también. Y bueno, un poco en realidad con lo que nos encontramos es con un panorama, como decía acá el compañero. Y sí, las cárceles están sobrepobladas o sobreencarceladas, como decía. Y la realidad es que, digamos, los distintos derechos que las personas privadas de la libertad deberían mantener, porque el único derecho que se pierde es el de la libertad ambulatoria. Eso en la realidad no pasa, sino que se pierden muchos otros derechos. Y con eso nos encontramos. Y nos encontramos con un montón de pibas y de pibes que tienen un montón de ganas de hacer, un montón de ganas de cambiar su realidad, de generar un montón de cosas. Y que las posibilidades hoy en día en las cárceles no se los permite. Con esto me refiero tanto a la educación como al trabajo. Bueno, ahora estamos, digamos, entrando también en un debate a nivel nacional sobre la progresividad de la pena, los tipos de las salidas. Bueno, todo esto, digamos, son coartadas y vulneraciones a los derechos que afectan directamente a las personas que transitan la cárcel. Entonces, es como decía él, que es una avanzada política porque en un punto, digamos, pensar una supuesta reinserción social. En realidad la cárcel es parte de la sociedad, entonces pensar en castigar a alguien aislando absolutamente no tendría sentido. Y bueno, toda esta discusión sobre la progresividad de la pena, sobre el acceso a la educación, sobre el acceso al trabajo, son limitantes que hoy las personas privadas de la libertad tienen y que también tienen una vez que salen en libertad. Son como continuidades que la cárcel genera por quienes la transitan también. Claro, claro. Sí, muchas limitaciones también para todos ellos. Digo, no sé, me imagino una persona que está 10, 15, 20 años en una cárcel, en esas condiciones de las que estamos hablando y que además cuando sale no tiene muchas posibilidades de trabajo, entre otras cuestiones, digamos, ¿no? Y ahí creo que un factor y un punto fundamental es, bueno, las políticas del Estado. Convengamos que, como bien decía la compañera, desde el sistema penitenciario no hay un dispositivo que apunte a que cualquier persona que está privada de la libertad pueda, si hay que hablar de reinserción, volver a la sociedad y poder adaptarse. Y después una vez, por ejemplo, decimos, no hay un tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, sale sin tratamiento, que es lo que le pasa a la gran mayoría de la población. Después, como punto de partida, el Estado es el primero que expulsa a la persona que está privada de la libertad. Si vos tenés antecedentes, no podés trabajar en la esfera estatal. Digo, imaginate un particular, un privado, que claramente a la hora de decirle, mirá, yo obtuve un paso por algún sistema de encierro y no, viste, cualquier excusa entra enseguida. Y en eso también un punto, más allá de esto que digo, es la función que tiene el patronato. Y la verdad que el patronato, más allá de esta intervención que también se le ha hecho el patronato, que ahora está dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, tampoco hay una política realmente seria y que el patronato trabaje como lo que originariamente son los inicios del patronato. Claro, claro. Ahora, también hay una mirada social, ¿no? Que esa idea de que se pudre en la cárcel, que el preso se tiene que pudrir en la cárcel y que está ahí para cumplir una condena. Y a veces se habla de cuánto se gasta en comida y demás. Hay como mucha estigmatización de parte social. Digo, porque también uno puede pensar, las cárceles están en ese estado porque hay una mirada social que avala que se esté en ese estado, ¿no? Vos que convivís ahí a diario. Sí, eso es cierto. Hay una mirada social muy estigmatizante que un poco influye y también influye mucho también en esto del posencierro, como decía él, porque, bueno, si el Estado ya de por sí no garantiza un trabajo para las personas que salen en libertad, un particular mucho menos. Y se estigmatiza mucho sobre las personas detenidas. Entonces, creo que ese es uno de los desafíos también que tenemos quienes transitamos la cárcel, quienes entramos en contacto más cotidiano con quienes la viven, de poder generar otras visiones sobre la cárcel y humanizar a quienes la habitan, ¿no? Porque, digamos, las personas que la transitan son personas que vienen de sectores populares en su mayoría. Hay un mayor porcentaje de jóvenes que están entre 20 y 30 años. Y, bueno, esas son realidades, digamos, que van mucho más allá de la cárcel y que hay que visibilizar, y también visibilizar todos los sueños, las resistencias, las experiencias de organización y los deseos que las personas tienen y que van mucho más allá, digamos, del encierro en sí. Y un poco por eso, digamos, hacemos tanto hincapié en el tema de la ocasión, del trabajo. Y, bueno, esto de que, bueno, nosotros estamos en contacto con personas que están privadas de la libertad permanentemente porque laburamos en conjunto, es que también nos hemos encontrado con esta problemática de qué pasa cuando compañeros y compañeras nuestras salen en libertad y no pueden conseguir un trabajo. Y, bueno, nosotros estamos ahora tratando de generar soluciones paralelas, digamos, a las no respuestas del Estado, que es, por ejemplo, a través de la economía popular, con cooperativas de trabajo, en conjunto con el movimiento de trabajadores excluidos, generar secretarías de liberados y deliberadas que puedan responder, digamos, desde quienes viven esa realidad, las problemáticas particulares que las personas encuentran estando presas, digamos, y después cuando salen en libertad. En todas sus ramas, ¿no? No solamente en el trabajo, sino también en la educación, en lo judicial, en el acercamiento de nuevo a la familia, etcétera, digamos. Claro. Ahora, hablábamos de esta intervención en el servicio penitenciario y esto, decían, no cambió nada para mejor, pero además en esto que hablamos de la reinserción y de reconectarse en el mercado, en el trabajo y demás, ¿se ha limitado la posibilidad de que los internos puedan estudiar, puedan tener salidas a las universidades y demás? ¿Esto está pasando ahora? Sí, la verdad que sí es lo que está pasando. Sobre todo, y algo que todavía es más preocupante que ustedes estarán al tanto, toda la movilización que hubo por parte de las personas privadas de libertad en cuanto a la modificación del régimen de la progresividad a nivel nacional, y obviamente esto se va tomando el modelo de Mendoza, se quiere también llevar a todas las provincias. En el marco de eso, obviamente, como cualquier persona, estuvieron los reclamos. Asociados a estos reclamos, y es inevitable ligarlo, la verdad empezaron a haber restricciones a muchos pibes y pibas, pibes y adultos, que nosotros vemos, de hecho nosotros estamos en varias mesas de diálogo, la comisión hace diversas actividades, ustedes las saben, es monitorear, que esto implica ir a todos los lugares de detención, tener entrevistas confidenciales, la recepción de las denuncias que tenemos en todos los, tanto por teléfono, vía correo, en la sede, en estos espacios donde nosotros nos empapamos de la realidad carcelaria, también vemos esto, que está totalmente limitado el acceso a la educación y el acceso al trabajo, porque también es una de las banderitas de batallas que hoy se está tratando de postular desde el gobierno actual, y la realidad es que hoy no hay trabajo para todos, que el acceso al trabajo como la educación es mediado, sin lugar a dudas, por la autoridad de control. También hay que aclarar esto, que estas políticas, y sobre todo las penitenciarias, han atravesado y creo que son un eje transversal en todos los gobiernos. Si nosotros hacemos un historicismo de todo lo que es el sistema penitenciario en este país, y en otros muchos de la región, la verdad podemos decir que es la única política de Estado que se va continuando gestión tras gestión. Y la verdad eso es preocupante y va de la mano a la pregunta que hacían anterior, del tipo de sociedad que vivimos, y no solo por la parte cultural de cómo piensa la sociedad, de lo que debe ser un sistema penitenciario, sino también del sistema económico que claramente está en la mayoría de los países. Bueno, en torno a este tema, digo, que hacíamos hincapié en el tema de las universidades, y de esas salidas y esos permisos que tenían para ir a estudiar, tenemos un fragmentito de algo que comentaba José Luis Martínez, él es un interno de la unidad 9, que se recibió en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, y que hacía referencia en una entrevista radial a un poco esto, de las limitaciones que hay hoy por hoy para salir a estudiar. Si te parece, lo vemos y ahora lo charlamos. Creo que no hay leyes, no hay nada que pueda decir que alguien se va a recuperar, si no hay herramientas y políticas que puedan profundizar en el sujeto de prioridad de libertad para poder educarse y para poder salir con otra perspectiva de vida. Hoy la política, qué sé yo, hoy se cortaron las cursadas ya de periodismo, y ya eso es un tema político que nos afecta, nos afecta porque hay un recibido en la unidad número 9, y hay otros periodos de libertad que pierden esa posibilidad que me fue concebida a mí. Bueno, ahí teníamos, ¿no? El testimonio José se recibió hace poquito, hace muy poco en la Facultad de Periodismo, y comentaba, en la entrevista la hice yo, en la radio, comentaba esta situación y hacía hincapié en esto, que a él le sirvió muchísimo la situación de poder salir a estudiar, de poder estar en la universidad, también para pensarse afuera de otra manera, digamos. ¿No? Esto, si se limita, es realmente algo muy perjudicial para los que están intentando, como José en este caso, bueno, buscar una alternativa, ¿no? Digo, ustedes lo deben ver eso. Sí, sí, exactamente. Sí, lo que pasó fue que se cortaron las salidas a cursar con custodia, eso quiere decir que solamente van a poder ir a cursar las personas que el juez le dé la pulsera y le permita salir. Y sí, es una limitación muy grande, y en realidad es una limitación muy grande estudiar en la cárcel, también más allá de esto en particular, ¿no? Creo que el 60% de las personas privadas de la libertad hoy en día no acceden a ningún tipo de educación, y no solamente, digamos, está limitada el acceso a salir a la universidad, sino salir a la escuela, salir al colegio, entonces, nada, todas las limitaciones que una persona tiene, que son también estructurales, como decía, el hacinamiento, la sobrepoblación, las condiciones de los pabellones, también que el servicio penitenciario no te permita acceder al carnet para ir a la escuela, para ir al colegio, para salir al centro de estudiantes en el caso de las unidades en que hay, todas esas limitaciones, digamos, hacen a que, digamos, no se le facilita a una persona que está privada de la libertad acceder a la educación para transformar, digamos, todas esas cosas que sí busca. Entonces, ahí, digamos, en vez de estar promoviendo la educación en contexto de encierro, lo que se hace es generar trabas permanentemente, obstáculos, y no solamente en el estudio universitario, que, digamos, también tiene algo más sumado a eso, que es tener que salir a la universidad, lo cual trae otros tipos de obstáculos como, bueno, no tenemos personal, no tenemos vehículo, no hay nafta, entre tantas otras, ¿no? Claro. De ahí, para agregar algo más, dos cuestiones, en realidad. Una, ver, bueno, si estos impedimentos realmente son impedimentos o son acciones realmente adrede para que no se acceda. Por ejemplo, antes de que Fernando Díaz dejara el servicio penitenciario, la que estaba a cargo en ese momento, había una resolución, y esto también fue en el marco de un par de audiencias que tuvimos desde la comisión, donde estaba el dispositivo y está disponible un dispositivo de pulsera GPS, lo cual trae muchísimas facilidades a los otros dispositivos de monitoreo. Con lo cual esto, con una tarjeta SUBE y una pulsera de GPS, cualquier pibe que está en condiciones o pibe de acceder a la educación o a algún laburo, nada más, tiene la pulsera, que se la da para ese fin, después cuando vuelve al penal la devuelve y puede realizar su actividad normalmente. Después, por otro lado, también el rol y la participación de la universidad y particularmente de las facultades. Convengamos que, si mal no recuerdo, tenemos tres facultades nada más que brindan la posibilidad de la educación a las personas que están intramuros. Me parece que eso también es un punto para reflexionar y más desde este espacio en el cual estamos. Y creo que es un compromiso de todo el colectivo de la universidad, tanto los que ya pasamos o los que todavía pueden seguir estando. Entonces, me parece que ahí también está otro compromiso y la universidad es un actor muy importante en toda esta disputa. Muy bien, bueno. Bueno, muchísimas gracias Ignacio Unés por habernos acompañado. Vamos a seguir hablando solamente sobre el tema cárceles. Lo vamos a seguir, ¿no? Además, te interesa ver el pedo. La verdad que... Juntos, les voy a dejar un... Por favor. ...es el último informe. Ah, muy bien. Informe de la Comisión por la Memoria. Informe anual 2016 de la Comisión por la Memoria. Creo que les va a servir también para todo el laburo que hacen y, bueno, es un poco del reflejo de toda la actividad que se hace en la Comisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. La verdad que un país donde se pierden derechos todos los días a cualquiera de sus habitantes vamos condenados al fracaso, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto se solucione en algún momento. Nos vamos a ir a un corte. Señor Matías Sáenz, ¿está de acuerdo? Sí, cómo no voy a estar de acuerdo. Y si no hay que ir a corte igual. Hay que ir a igual, me lo están diciendo acá. Exactamente. Así que nos vamos a ir a un corte. En el próximo bloque tenemos mucho más. Chao.